Los uniformados patrullaban por el sector del Centenario a la altura de las calles Santa Rosa y Doceava, norte de la ciudad de Machala, escucharon detonaciones de armas de fuego. Inmediatamente se activaron y observaron que a precipitada carrera ingresaban a un inmueble varias personas, solicitaron apoyo y con elementos del hueá a la cabeza allanaron en flagrancia una vivienda donde encontraron a ocho personas, entre ellas dos menores de edad. Estaban en actitudes inusuales, ante lo cual y al ver la presencia policial, dichas personas salieron en precipitada carrera para esconderse. Pero no era todo, en la revisión aparecieron tres subametralladoras, un fusil, dos pistolas, alimentadoras y equipos de comunicación. Seis adultos fueron detenidos y dos menores de edad, aislados, presumen que serían integrantes de un grupo delictivo organizado. Posiblemente en horas de la madrugada podrían haber cometido algunos eventos de violencia en la ciudad de Machala. Además, el comandante de la subzona El Oro señaló que dos de los aprendidos registran antecedentes penales. Las evidencias ingresaron en cadena de custodia para que las pericias determinen si las armas fueron utilizadas en actos delincuenciales, incluso en muertes violentas. En donde se establecerán ciertas pericias para poder vincular todos los eventos violentos que se han generado en la ciudad de Machala. Un nuevo golpe al crimen organizado. Iván Casamen, Noticias 7.